¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les voy a contar que una de las preguntas más frecuentes es ¿Por qué monto los puntos que le han auxiliar? Yo les voy a decir cuál es el motivo por qué lo hago. Primero de todo, lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces empezamos una prenda y no tiene un elástico y suele pasar, o que montamos los puntos flojos o que montamos los puntos demasiado apretados y lo que yo siempre quiero es que mi terminación de una prenda y el inicio sean iguales, por eso vamos a montar en lana auxiliar. Por ejemplo, ¿se acuerdan de este cubre hombros? Si no vayan a la I, porque lo hemos enseñado hace bastante cuando yo quiero unir atrás, generalmente me gusta hacer grafting pero si no me animo a hacer el grafting, yo quiero que el comienzo tengo una cadeneta y la terminación tengo una cadeneta para que me quede perfecto la unión atrás. Entonces, por eso la lana auxiliar. ¿Se acuerdan también de este cubre hombros super calados de bambú? Si no, vayan también a la I, porque ya lo hemos enseñado. Por ejemplo, cuando yo trabajo con agujas super gordas con un material, con un punto calado, cede muchísimo después el tejido. Imagínense que si yo montara los puntos normales, después traba. Lo mismo sucede con el muey. Entonces, ese es el motivo por el cual iniciamos con la lana auxiliar y ahora voy a enseñarles cómo retirarla y cómo cerrar cuando retiramos esa lana auxiliar. Hemos montado con lana auxiliar. Lo más importante de la lana auxiliar, como ya saben, grosor, un color contraste, todo lo demás, es que la primera hilera tiene que ser revés. Es decir, que monto los puntos solamente con la lana auxiliar. Yo a veces aconsejo, córtenla ya, automáticamente. ¿Para qué? Para que se acuerden que solamente se montaron los puntos. En esta muestra yo he hecho jersey derecho, pero aunque ustedes hicieran cualquier otro punto, recuerden sí o sí que la primera hilera que tiene que ser revés. Hay muchas personas que no les gusta el montaje tubular, que a veces dicen que no porque les aprieta. Entonces yo siempre digo, monten en lana auxiliar. Van a hacer el elástico uno y uno, o dos y dos, pero la primera hilera con el color de la prenda es revés. ¿Por qué tiene que ser revés? Para que cuando yo mire el revés de la prenda, se vea perfecto el color de la prenda entre la lana auxiliar. ¿Lo ven bien? Esto es importantísimo. Primera hilera, revés. Terminé la prenda. Termino la prenda y recién ahí, mirando el revés de la prenda, ¿qué es lo que voy a hacer? Con una aguja la más fina posible. ¿Y por qué le digo la más fina? Porque eso facilita la tarea. Si estamos haciendo una pequeña muestra no pasa nada, pero cuando tenemos que levantar a lo mejor 100 puntos, se empieza a trabar en el punto número 10 y no es difícil retirarla. ¿Qué voy a hacer? Como les dije, estoy mirando el revés de la prenda. Separen bien, que a veces se enrosca ese primer punto, para encontrarlo. ¿Qué es lo que voy a levantar? El color de la prenda. ¿Cómo lo voy a levantar? De atrás hacia adelante. ¿Observan? Bien. ¿Para qué de atrás hacia adelante? Para que ya los puntos me queden acomodados. Hay veces que me ayudo así. Lo doblo un poquito, ¿no ven? Doblo un poquito, entonces lo primero que se ve es el rulito de arriba, que es el de color de la prenda. Y voy levantando, como les dije, de atrás para adelante todos los puntos. Tengo un hilito ahí. Perfecto. Termino de levantar los puntos y siempre les aclaro. No se asusten. Siempre vamos a tener un punto menos. ¿Qué hago? Doy vuelta, miro el derecho de la prenda y voy a cortar. Como yo lo único que hice fue montar puntos, acá no se tira la lana, sino se va cortando. ¿Cómo cortamos? Vamos a cortar. Yo siempre, si ustedes lo ven bien, yo a veces pongo el dedo para saber que no voy a cortar la lana de la prenda. Cada dos o tres, ¿lo ven bien? Separo bien y corto. Separo bien y corto. Separo bien y corto y después comenzamos a retirar y retiramos. Sí, hay que retirarla, sí. De a poco. Retiro todo. Perfecto. Perfecto. Como verán, estoy en el derecho de la prenda. Yo monté los puntos y me quedó una colita corta. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregar lana y como yo casi siempre les aconsejo que para que no quede tirante, vamos a cerrar cadeneta pero con medio número más de lo que tejí. Como voy a agregar lana, en este caso, cuando cierro cadeneta, el primer punto lo voy a tejer porque no tengo lana. Entonces voy tejiendo y hacemos el cierre cadeneta que es tejer dos puntos y montar uno sobre el otro. Y de esta manera nosotros vamos cerrando todos los puntos. Si, por ejemplo, mi prenda tuviera alguna trenza o algún dibujo en el que a veces se hace como un voladito, en el momento que voy cerrando se toman dos juntos. Así se tejen y se montan para que nos quede perfecto porque eso es lo que nosotros pretendemos. cierro cadeneta. ¿Qué opción tengo? Cierro todo. Esto lo voy a hacer por partes. Es decir, que antes de coser terminé de tejer, miren, me queda la cadeneta donde yo inicié los puntos igual que la cadeneta que cerré. Y recuerda que en el último yo corto la lana y se tira y se tira la lana hacia arriba. Así nos generamos una nueva cadeneta. ¿Qué es lo que hacemos? Si nuestra prenda, muchas personas dicen, uy, se enrosca, ¿qué hago? Hacemos un refuerzo de cadeneta que pueden ir a la I y ver cómo hacemos con la aguja de crochet. Se puede hacer también el punto cangrejo. Podemos cerrar llevando borde, pero esa es la importancia de montar con lana auxiliar. Y si quisiéramos unir con grafting, lo mismo se retira, pero en lugar de cerrar cadeneta, los puntos quedan en la aguja. Y les va a quedar, ya les digo, para mí es importantísimo la lana auxiliar para tener un buen comienzo de prenda. Y ni les cuento cuando estamos tejiendo súper flojo que es necesario que no tire nuestro comienzo de la prenda. Gracias por ver el video.